El 30 de octubre de 1910, nace en Orihuela, Alicante, Miguel Hernández, en el seno de una familia de origen campesino. A los nueve años, Miguel Hernández inició su formación escolar. En plena guerra, logró escapar brevemente a Orihuela para casarse con Josefina Manresa. Fue en 1938 cuando falleció su primer hijo, cuya muerte impregnaría de un tono melancólico a muchos de sus futuros poemas. Pastoril, Miguel Hernández. Junto al río transparente, que el astro rubio colora y risa el aura naciente, llora Leda la pastora. De amarga hiel es su llanto, ¿qué llora la pastorcilla? ¿Qué pena, qué gran quebranto, puso blanca su mejilla? Su pastor la ha abandonado, a la ciudad se marchó y solita la dejó a la vera del ganado.